Estaba cerrado el pano con candado, llame a los bichos, estuvimos empamados y me acordé que aquel día, allá fuimos rodeados, pero ahí se levantaron, voy a agarrar la cosa del candado y lo hicimos un poquito para arriba, así me cae el candado, ya no íbamos para arriba, y aquel día ayer así fue cogernos también, lo mismo estaba, solo pesco, ahí lo quise y lo voy a comer igual. Ya había pasado así, muy lento, en todo lo que salimos allá, allá a las calles, y este pedazo aquí, incluso cuando veníamos caminando bien, pero recuerda que hay varias cosas también, bueno tal vez por eso, depende de la distancia, depende de la distancia, ahí voy a encender la cámara, encenderla, ya va, y va a pagar, y todo eso me dio grabando papi, no, pero no va grabando, ¡Qué definitions acabeos! Te llamamos para eso, todo lo que está encendido, toda lo que en las pantallas decía me los plaraquality han pagado la de aquel o? Para mí yo dec 이미, yo decí en manualmente, cuando yo estoy grabando la cámara es así, interesante gracion 달uno que está grabando, ya no tá grabando ni esaáticas, Hele rey yo tenía una concierta a la izquierda erlebiendo que atrás en el año que le estaba aquí, es cierta criatura, crecerán de la que una de agua no conoce es que lo que pasa es que ahorita pude estar a un lado lo vengo aqui es cierto, es cierto ahorita porque va a ser de noche por eso que lo vea asi dale por la lado el crack ha hecho 10 dame dale 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 por lo menos derecha deler le esta expectando le esta duro vuela le quería poner doble Porque no es muy grande ¿Y usted cómo sabe? Ya sabe Ya la vi de no, ya la vi, dijo la mona ¡Fue la vi de no, 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 no! ¡Aprendan, aprendan a hablar! Pero tiene razón, porque la vimos allá, dijo, la vimos allá, dijo ¡La vi de la vi! La vimos, la vimos Dijo, la vimos Bueno, los españoles dicen la vida, así que se varios, las queramos, ¿no? ¡Yo, te hablo español, la vida! Los españoles se están en la vida, somos españoles de dolor de lacera ¡Corramos! ¡Aquí vienen! ¡Ahí viene! ¡Ahí va a bajar! ¡Vaya, venga! ¡Corran, corran, corran! ¡Ahí va! ¡Ahí va, el día! ¡El carro! Hay que ir bastante Se lo quiere ir Ya iba a caer de seco Ya no ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Pero vamos a caminar! ¡No alcanzamos! ¿Y ahí hermano? No porque se suponía que Se suponía que aquí estaba claro Entonces ya tenía ratito de haber bajado Sí, iba grande Pero es que de todos modos allá más abajo Ya desplayado todo De nada nos serviría ir Ni se va a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Cajabal! ¡Allí son pues! ¡Ey! ¡Pero era grande! ¡Si estaba buena! ¡Pero si va bajando ahorita! ¡Pero si va a bajar! ¡Pero si va a traerla! ¿Y qué pasó? No, ya bajó Ya quedó ¡Ay Dios! ¡Hasta aquí subió! ¡Ve! ¡En la moto si ya puede llegar hasta de abajo! ¡Ah! ¡Ligerito! ¡Sí! ¡En una moto acuática! ¡Pero a todoterreno! ¡Jajaja! ¡Yo creo que sí! ¡En una moto acuática se alcanza a llegar! ¡Es lástima! ¡Sí! ¡La verdad que sí! ¡Hasta temblorosa trae el cuerpo! ¡Ay Dios mío! ¡Si no hubieran puesto a pedir pan con café! ¡Cierto! ¡Sí! ¡Incluso veníamos bien serenos! ¡Camarón! ¡Cuando veníamos subiendo! ¡Cuando íbamos para allá! ¡También cuando veníamos! ¡Cuando veníamos subiendo! ¡Sí! ¡No! ¡La abuela le gritaba! ¡Corran! ¡Corran! ¡Ah! ¡Cuando venía! ¡Ajá! ¡Me siento bien como cazador de tormentas! ¡Lo que pasa es que nos hubiéramos así como dice el seco! ¡¿Cómo?! ¡Desde que salimos de aquí! ¡Y un solo para este! ¡Cabal! ¡Si! ¡Nos hubiéramos pasado! ¡No ahí enfrente estuvimos! ¡Pues nos hubiéramos vendido un solo para acá! ¡Un solo de un solo! ¡Yo les dije que aquí! ¡Pero no sé quién fue la que dijo! ¡No! ¡Ahí ya aburrimos! ¿A dónde? ¡Aquí les dije! ¡Donde lavaron las gallinas! ¡Les dije yo! ¡No me acuerdo de quién! ¡Yo un solo! ¿Sabes dónde dije yo que ya aburrimos? ¡Es allá en el chilete! ¡Donde yo dije que no conocía! ¡No me acuerdo! ¡Pero yo dije que aburríamos! ¡Ajá! ¡Alguien dijo! ¡No! ¡Ahí el sol es lo mismo! ¡Siempre dijeron! ¡Pero allá en el chilete! ¡La que dijo eso fue a Nayeli! ¡Pero en el chilete! ¡Pero en el chilete! ¡Yo dije donde lavaron las gallinas del cumpleaños de la... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Yo escuché allá! ¡Para creer! ¿Y cómo que por mí ahora resulta que por mí no vinieron? ¡No vinieron las cañas! ¡Si por mí! ¡Si por mí! ¡Si por mi! 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 ¡Ajá! ¡Y no me perdonaría! ¡Ajá! ¡Que esta sea la última creciente! ¡No! ¡No! ¡Va a caer otra mañana! ¡Va a caer otra! ¡Si! ¡Me sintieran mal! ¿Sabe qué es lo bueno de estas que han habido? De que han sido durante el día. ¡Ah sí! El problema es la noche que no se pueden agarrar, no se pueden ver. ¡Porque no se vean! ¡Ajá! Cuando llueve en el día es que si se logran ver. Y es raro que llueva así en el día. Así fuerte. Solo en la noche. ¡No! ¡Pero bien! ¡Es que no nos creemos! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! Lo que me consuela es que no era tan, tan, tan grande. ¡Ajá! ¡No! ¡No puedo! Lo importante es lo de adentro. ¡No! ¡No! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡No! Es que ahí también depende de quien ande manejando. ¡Sí! ¿Qué es lo que te dijo? ¡Joana, ahora es culpa tuya porque vos no viniste rápido con el carro y no agraste la creciente! ¡Sí! Es cierto, ya no venían al agua. ¡Ajá! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Tienes que pensar! ¡Para ver, hermana! ¡Era no es bonito! ¡Vámonos, bichos! ¡Ya nos vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, boyl Joh! ¡Vámonos, bichos! ¡Ven, la llanta que subo, qué crees! ¡Ven, el volado de accidente! ¡En la llanta te hubiera subido, dije yo! ¡ene, cojo, subiste! ¡En la llanta te hubiera subido, hija! ¡Otra de la quebra se mete! ¡Que la va a meter, hija! ¡Ay, ay, ay! a la mitad a dónde mire, ahi por obvio, ahi hubiéramos estado ya de rato esperando bien el suave pero que es un mensaje mire que bonito wow la puede, la puede, la puede partir ay es, se la van a meter, para un cuadro mire, para un cuadro esta chivo es que huella no tanto hasta la sienta la sienta porque será cuando termina de llover que es así en los cielos como ese tipo de nubes blanca, blanca una nube más blanca y así como más desplayada porque dicen que después de la tormenta viene la calma así es la vida de nosotros después de que pasa una tormenta luego viene la calma cree usted que siempre o me va a decir que alguna vez usted ha tenido un problema como dice el dicho no hay mal que dure 100 años mire la tormenta no dura si nada es como cuando nosotros nos levantamos con la cara toda fea a la hora de dormir vuela Leandra te está tirando vuela chuga no 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 hicimos nuestro esforzo vamos a mandar con una copa life co con Я cuento en usted supuestamente honestamente el más bruto que como en mi igual también pero te lo estás diciendo la vez y mire seco mañana pasado y después de pasados y cada otra si nos vamos a esperar hola nayeli qué tal así hombre claro gracias